el cerro de la calavera vamos a ver vamos a conocer otro cerrito acá por la paz dicen que se ve una vista muy maravillosa que se ve toda la bahía que se ve más allá de del mar vamos a ver qué tal tenemos que subir y llegar aquí aquí mero llevamos un poquito de camino pero ahí vamos vean todas las montañas el cerro de la calavera se apodó así porque tiene figuras de calavera este vamos a ver si es cierto a ver qué tal se ve muy muy marcada la calavera a ver tan pesado está también la subida se ve chiquito pero tiene su dificultad así que vamos a ir grabando mi camino a ver qué sale vean qué belleza son las 6 y media de la mañana y el sol ya está casi al 100 así que vamos a recorrer este cerrito a ver qué tal nos parece así que vamos a ver qué onda en un ático vean casi no hay como plantas aquí todas estas plantas son de sol no no hay plantas así que que digas este verdes no muy muy que necesiten de agua aquí todo seco vean nada más se mantienen esas plantas porque son de sol la paz es desierto ya casi estamos a la mitad estábamos acá aquí hay dos formas de subir el cerro por la hardcore y por el camino fácil que es por aquí pero como yo vengo acompañado este pues venimos por el fácil a pesar de que se ve muy seco se ve muy muy caluroso no hace tanto calor a pesar de que pues sea desierto lo bueno que es temprano o sea lo mejor por ser temprano no está tan tan caluroso pero yo creo que como a las que 12 o una de la tarde ya se hace un poquito más calor más seco ahorita afortunadamente pues madrugamos para poder subir sin el sol tan tan fuerte así que ahí la llevamos no está tan pesadito tienes que traer tenis adaptados para este tipo de rutas porque si te traes chanquitas o algo así pues no el mar la arma que hay mucha piedra se pueden ver hay mucha piedra miren el paisaje todavía no se ve el mar el mar se está acá este pero ya ya menos ya menos llegamos yo creo que en 20 minutos este hace la ruta rápida no la ruta rápida yo creo que hace unos 10 porque la ruta de fácil como lo nombré si es como que ir así es como pues abrirse más el camino y el fácil pues nomás subes subes por aquí por aquí subes por aquí subes pero pues este yo vengo con mi mamá y mamá no puede subir esos cerros esas partes peligrosas porque no no está familiarizada con ese tipo de de rutas así que ahorita les grabo más arriba vean el paisaje las alturas ya llegamos a la cima que bello se ve que tranquilidad qué bonito, ¿no? qué bonito, ¿no? no, no no lunáticos vamos a otro mirador que está en este mismo este cerro de hecho vamos a ir donde originalmente es el nombre de aquí el cerro de las calaveras vean ahorita les muestro cómo está el cerro de las calaveras así le dicen porque bueno aquí no se ve se ve muy ahorita un poquito más cerca a ver qué pero aquí ahí se forman unos calaveras ahorita van a ver de hecho sí parece calaveras además que con la gopro no tiene un buen zoom para poder llegar hasta allá pero ahí están vean este el cerro de las calaveras no sé si se llega a notar la cámara pero sí parece calaveras así que vamos cómo se ve desde ahí para poder ver el paisaje de otra perspectiva para llegar a los gruelos vean qué hermoso se ve el mar aunque la ruptura de la roca lo hace ver muy genial empezamos a ver la ruptura de la naturaleza vean la maravilla de la naturaleza se ve muy espectacular el paisaje de aquí desde la cima vean las rocas tienen formas bien extrañas tienen pozos vean cómo se habrán formado esa ave mira grabame desde acá está grabando ya ya me sumo cómo se ve se ve bien bueno ya ti yo cómo se ve y